Capita del Diablo, ¿cómo están? Melancolía mundialera, ¿no, Franz? Así es, Mircex, hoy tenemos un paquetito que encontramos en tiendas de autoservicio de la cervecería Colima Mircex, y lo importante aquí es que tenemos ocho estilos de cerveza de ocho países distintos, ¿no? Todos hechos por la misma cervecería, ¿no, Franz? Exacto, y no significa que cada estilo sea oriundo de cada país o viceversa, simplemente que es el diseño que sacaron nuestros amigos de Colima y vamos a hacer una práctica mundialera, Arcex, así vamos a jugarle a unos cuartos de final porque vamos a enfrentarlas con el bombo, ¿no? Que hay que recordar que es por qué estilo nos gustó más, para cuál nosotros estuvo mejor hecha, y más que un pedo de estilos, no, aquí puede salir cualquier cosilla y de ahí empezamos a eliminar cervezas y ver cuál realmente fue la mejor de este pack que también se llama el 8 pack mundial, ¿no? Correcto Mircex, también tenemos aquí nuestras copitas, Arcex, que traemos con cerveza Corona, pero si pudieras indicarle a los que están viendo por qué estamos haciendo esto. Pues más que nada, cuando tú empiezas a catar una cerveza, lo primordial que debes de hacer, número uno es estandarizar el paladar, tomarte una cervecita que no tenga muchos estertores ni olfativos ni gustativos, para que manejes el mismo pH, ¿no? Regularmente la gente ya que no es tan alcohólica, pues está manejando galletitas, todo esto, pero nosotros sí somos muy alcohólicos, entonces lo vamos a hacer con una cerveza con bajos estertores, ¿no, Franz? Así es, me hace, el pH, ¿no? Un pH balanceado y así vas cambiando los gustos de la boca y puedes volver a probar otra cerveza, ¿no? Pues, ¿qué te parece si primero, antes de seguirle con la mamada, sacamos de nuestro bombo quiénes son las dos que vamos a clasificar? Hoy no vamos a probar todas. Sí, no, no, solamente van a ser dos, ¿no, mi Arcex? Así es, mi buen Franz. Y pues, vamos a abrir el bombo de donde venían las cervezas, y Arcex, si quieres dejar la mano santa, a ver cuáles nos tocan en la primera. Y... Franz. Se nos fueron rápido en el mundial, pero llegan y regresan con todo en este mundial de la cabita del diablo. El fútbol se juega once contra este país, ¿no? Contra Alemania, ahí es la German Pilsner. Así es, Arcex, y si sacamos contra quién se enfrentará, por favor. Que no sea México, que no sea México. Ah, ¿no? Uy, salió doble. Y la Reichslager, que creo que se llama Koyako. Koyako, que es de... Y sí se enfrentaron en el mundial, efectivamente. Y ganó, este, ahí en ese momento, la selección alemana, pero vamos a... No, ganó Japón. Ganó Japón, perdón. Sí, le dio la vuelta, me acuerdo. Y... Pues vamos a seleccionarlas, pero... Efectivamente, agarraste bien, esa es la japonesa, Koyako. Koyako. Una cervecita que está hecha para... Pues esta chavita, así, estos chicos fits. Todas... Algo que me llama la atención es que dicen que están fabricadas con agua de faldas del volcán de fuego. No sé qué le agregue, no sé qué le quite. En presentación, Franz, esta en especial, la Koyako, me gustó demasiado, güey. Se ve muy bonita. Se ve... Pero es esta. La Daltaya. Esa es. Colimita. La German, ¿verdad? Así es. Vamos con la Lager, pues sí, debe ser un proceso de descartación. ¿Qué te parecen los diseños, Mircex? Mira, algo que siempre me ha gustado de cervecería Colima, es que... Sí desquitan en visualmente, lo desquitan muchísimo. Hacen lo que muchas cervecerías artesanales deberían empezar a hacer. Número uno, corcholatas de colores, personalizadas. Me gusta en este caso que sea azul. Se presta mucho a que te recuerde el Olay. El perrito... Me gusta demasiado, este nos recuerda a los perritos que se hacen de barro, allá en la zona de Oaxaca, de Chiapas, en todo el sureste mexicano. Siempre trae su palmerita, recordando cervecería Colima. Yo de cervecería Colima, Franz, tiene mucho que no probo nada. Tal vez Piedra Liza fue la última que yo probé. Una cerveza bien hecha, con unos estándares de calidad bien hechos, pero tampoco era una cerveza que sobresaliera sobre lo que hay en IPAS. En este caso, no sé qué vaya a pasar con esta Rice Lager, ¿no? Y una que la podemos encontrar típicamente en todos centros de autoservicios, ¿no? Mircex, en Walmart, en Super AM. No sé si esta, güey, por ejemplo, esta. Ah, no, pero Colima, ¿no? Ah, Colima sí, ya la encuentras en Seven Eleven. Sí, esas yo creo que son ediciones especiales para el paquete mundanero, porque sí, efectivamente yo no había visto. Sí, por ejemplo. La, 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 la Rice, ¿no? La Coyaco. La Tico sí la reconozco, también la Páramo la reconozco y esta que es su de línea, ¿no? Su línea. Totalmente. Y la fichita que me encanta, Mircex, ¿cómo cambian sus colorcitos? En este caso, la alemana viene en colorcito verde. Muy bien. Y pues la japonesa en, como en un celeste, Mircex. Celeste, muy bonito, Franz. Eso es lo que cambia, cambia también un poquito lo que son las letras. Colimita, aquí sí nos están manejando, supongo que este es el volcán del fuego, güey. Correcto. La número uno, es la que sacan de línea siempre, se repite el perrito, aquí vamos a tener 4.4 volúmenes de alcohol en la Pilsner, Slager. Y aquí vamos a tener en la japonesa 3.8 grados de alcohol. Dentro de la línea yo creo que van muy bien, Franz, en volúmenes de alcohol, las dos van bien estandarizadas, ¿no? Es correcto, o sea, que podría ser un entre chido, ¿no? Exacto, Franz. Pues, ¿qué te parece si las calificamos, Mircex? ¿Qué te parece? Yo las veo muy similarcitas. Visualmente, la verdad es que jala, güey, jala mucho comprar con lima porque son bonitas, güey. Sí. O sea, si tú no conoces realmente mucho de cerveza, vas a decir, güey, esa porque está bonita, güey. Por eso yo a estas cervezas visualmente les voy a dar un 3.5 a las dos. Sí, yo también me voy con el 3.5, Mircex. Y nada, solamente cambia un poco la tipografía en este caso. Ahí vemos que sí hay unas distintas que se podrían competir ahí en diseño una con otra, pero coincido contigo, Mircex. Pues, si das la bienvenida a la Kumacamp y lo que tú escuchas, Mircex. Listo, Mircex. Pues, aquí vamos a destapar primero la que es la representante alemana, la de línea. Entonces, vamos a servirla. ¿Qué te parece si en el vaso de antiguo Guatemala, Arcex, para saber cuál es la diferencia de cerveza en cerveza, ¿no? Ahí va la Pilsner alemana, ¿no? Entonces, tilos que ya hemos probado mucho en el canal, que ya son muy, muy conocidos. Rieslager, aquí hemos tenido más de cinco Rieslagers. Sí. Pilsner ya también hemos tenido muchas, casi todas han sido checas. Alemanas, no recuerdo ahorita de pronto ninguno. Pero también son estilos fáciles, ¿no, Franz? Sí, exacto. No son complejos. No matas muy oriundas de sus lugares. En una tenemos a Rode, en otra vamos a tener Manta Pilsner. Sus colores van a ser muy, muy generales, ¿no, Franz? Es verdad, Arcex. Van a ser este, su color, bien lo dices, como bronceadito y, pues, un deleite, ¿no? El poder beberlas, ¿no, Mercex? Efectivamente. Espero que sí va bien y espero que no haya sido una trampa de Colima, güey. La verdad, sí me gustaría mucho que fueran realmente lo que dice el ser, güey. Sí, que no nos salgan con una pinche trampilla, ¿no? Diferencias ahorita de Abote, pronto veo la carbonatación totalmente diferente. Sí, más, más brutal, ¿no? Exactamente. La que es la, la Koyako, la Rice, la representante japonesa. Y, pues, aquí tenemos en enfile, encima costó un poquito más de trabajo en servir la, la Koyako, contra la Kolimita, ¿no? Que viene siendo la representante alemana, que ya estamos viendo como su carbonatación está, sigue subiendo, pero sus pumas están nivelándose, está siendo compacta, y, pues, ¿qué te parece si despedimos a la Kumacam, Mercex? Bien, Francia. Aquí despedimos a Kumacam, Mercex. Bien, Francia. Y, pues, ¿con cuál comenzaremos, Mercex? Pues. Me parece si comenzamos con la representante de la Pilsner, ¿no? Me parece perfecto que de todos modos. Visualmente, Mercex, se ve muy bonita, ¿no? O sea, yo creo que sí le faltaría un poquito más de brillo en su tonalidad de de Pilsner, su carbonatación creo que está adecuada al estilo, su, ahorita creo que sí me sobrepasen, lleno un poquito más de de cerveza, pero la espuma compacta, blanca, y se ve cremosa. Visualmente la veo como una digna representante, el color pálido me me agrada, bien lo dices tú, me gustaría un poquito más profundo, la carbonatación muy bien, la corona de espuma fue lo que me llamó mucho la atención, muy compacta, muy cerrada, muy bonita, excelente retención, no estaba esperando esto de Kolima, y en olores ¿Qué es Franz? Ah, sí huele bien, güey, la verdad. ¿Tú crees que mi COVID me permite olerlo? Sí, cómo. Uy, muy fresco. La Malta Pilsner está sobresaliendo muy, muy bien, nos regala tonalidades de Malta que no estamos acostumbrados, esa es la verdad, se alegra mucho, sí huele a materiales de importación, se ve que le echan ganas, ¿no? En lo panesco sobresaliendo mucho, el olor también bizcochón. Se recrea el bizcochón muy bien. Que llega, es extraordinario, y lo fresco que huele, ¿qué te parece si le damos el primer, le doy el primer pegue? Wow, me encantó hacerse. Creo que estoy sintiendo más profundo estas maltas, creo que si están, están trabajando con dos estilos distintos de Malta, se pronuncia ahí un poquito lo que es el sabor del lúpulo, que llega muy, muy escondido, pero que le da realce un poquito a lo que es la, entre lo herbal, y por supuesto, el sabor panesco, ¿no? Hay un nivel de acidez que me agrada, que viene un poquito antes de que empieces a regenerar otro gusto y que empieces a generar este amargor en boca, el lúpulo me agrada, es una cerveza creo que de trago muy rápido, es muy seca la cerveza, es más, ahorita ya necesito volver a beber, güey, porque la lengua me la dejó súper rasposa, güey. Y eso también se debe un poquito a arce, que también me gustó cómo entra la carbonatación dentro de la lengua, ¿no? Del paladar que no lo hace molesto, sino lo hace que juegue con los ingredientes, ¿no? Herbalmente tiene una tonalidad herbal, tal vez no me agradó tanto la tonalidad herbal, pero sí me agrada mucho la Malta, cómo funciona en boca, una cerveza bien hecha, güey, ¿sí? Sí me da recordando esas buenas exponentes netamente alemanas, trabajando el estilo, ¿no? Sí. El German Piersner, ¿no? Eh, pues, ¿qué te parece si le damos el primer trago aquí para limpiar paladar? Exacto. En lo que tú le das este... Limpiemos paladar. Literal es limpiar el paladar con chela, está fabuloso esto, ¿no? Para los alcohólicos, güey, no mames. Eh... De esta cerveza me gusta ver un poquito más visualmente, el dorado se ve un poquito más vivo, las notas pálidas, me gusta mucho su nivel de carbonatación, se ve brutal, inicia de todos lados. Sí, qué buen trabajo, ¿no? De carbonatación, yo creo que ahí no por nada Colima se ha consolidado como una de las buenas representantes, que muy comercial, pero estamos viendo que lo hace. Y hay que recordar, por ejemplo, Think Sao, una de las cervezas Ryslager más vendidas en el mundo, la Buda, tiren unos niveles de carbonatación muy altos. En este caso, efectivamente, estamos encontrando tonalidades dulces, las cuales se las debemos al arroz. Sí, llega a percibirse, ¿no, Mercex? De hecho, lo... La malta se siente un poquito bajita. Pero sí, efectivamente, yo creo que lo que más prevalece en este caso es el arroz, ¿no? Total. Su color muy... Muy digno del estilo, ¿no? O sea, se ve casi hasta transparentoso, ¿no? Como lo viene manejando, tal vez sea por el arroz. Una cerveza que tiene que estar muy limpia, muy filtrada, que no puede tener restos, no puede tener sedimentos, no puede tener residuos, todo eso va a estar penalizado. Su corona de espuma amplia, con retención, se ve muy compacta. Normalmente, este tipo de cervezas, este... Todavía no hablo precisamente de las Ryslager, sino de las Lager, que vemos que tiene una explosión de espuma, pero va canalizándose más abajo, que llega a producirse realmente por el trabajo en Maltas, ¿no, Mercex? En este caso, se ve trabajada. Hay un pequeño olor, que todavía no llego a apreciar mucho, Franz, como si fuera lavanda. Me resalta un poco, pero nada malo. Dale el segundo pega. Puedes platicar, no es examen de sinodal. Dulce, muy dulce, de ahí en fuera termina feo, la verdad no me gusta como termina la cerveza. No solo sabe experimental, sino llega hasta algunos niveles, como si fuera artificial. Demasiado decepcionante, ¿no, Mercex? Demasiado decepcionante. Normalmente, este estilo rice, lo debemos saber que es por el tipo de fermentación que le hacen al arroz, que debe de sacar su elixir, que debe de hacerlo un poquito más alcoholosa. En este caso, estamos hablando, perdón... 3.8, ¿no? Si mal no recuerdo. Desde que aquí nos están mandando 3.8, Mercex, de alcohol, pero estas deben de explotar un poquito más en el alcohol, ¿no? Por los adjuntos que se vienen manejando. Deben de ser secas. No sé si es porque es de señorita. En este caso, la siento muy ligera. La quisieron hacer además light. Yo creo que sí es chela de ultra, güey, una ultra perfumada. Se siente más carbonatada la bebida, ¿no? Así que yo creo que no hay dudas de quién ganó esta cosa, Franz, a menos que... ¿Quieres darle otro pegue? A ver si llega al empate, güey. ¿Qué tal? Y tenemos representantes de este caso, como la Kurokichi. También está la Shingao, que también nos da un ejemplo similar, no apegado al estilo, pero que sí se puede sentir un poquito más trabajado, ¿no? O sea, aquí no sabemos, no sabemos, no tenemos detalles de alguna otra tonalidad que sobresalga, ¿no? Y mira, por ejemplo, ya ahorita a mitad de vaso llegan algunos olores que en lo personal no me gustaron. Huele a tierra. Es que está muy cerca de tu sombra, comía sexy. O sea, sí estoy grande, güey, pero no, no, no. No sé, hay algunos olores que ya a mitad de vaso no me gustan tanto. Los siento muy planos, Franz. Yo realmente los siento planos, sin mucha exposición. Sí se llega a sentir un poquito lo que es el lúpulo, digo, la malta, perdón. Pero de ahí afuera. No siento que traiga un adjunto especial que sobresalga para hacer un estilo rice, ¿no? Entonces, para esos viejillos que van al gimnasio y se sienten jóvenes y quieren seguir chaleando con la chavita, se me hace genial, güey. Creo que es su cerveza para que cambien de la ultra, güey, a algo. Pues ganadora, pues, Arcex. Totalmente la Pilsner alemana llamada Colimita. Muy buena cerveza, me gustó demasiado, está muy bien hecha. Así que nos vemos en semifinales. Ambas recomendadas para... No, yo no recomiendo esa madre, no. Digo, ambas recomendadas, este... Bueno, sí, ambas recomendadas, que se beban frías, ¿no? Sí, claro. Vamos a tener ahí un jaloncillo, ¿no? Pero bueno, Arcex, ¿quieres decir algo más? Vamos a ver qué pasa en semifinales, ¿no? Vamos a ver. Esperemos que gane Alemania este mini mundial, güey. Todavía tenemos aquí otros representantes de otros países, así es que va a estar buen el tiro, ¿no, Mircex? Hay tiro. Y pues que siga la conversación. Y pues que siga la conversación.